En todos lados se cuecen abas, estamos acá en Uquía, Jujuy, un pueblito muy lindo y el Estado no deja estar presente con nombres de supuestamente alguien que organizó esto, que debe ser un intendente o algo del gobierno, voy a averiguar por internet. Una fiesta es esto, porque ser comisión municipal hoy es un día muy lindo. Y acá, tenemos acá todos los grupos y fíjense lo que es esto. Todos los grupos, hasta la Unión Europea está colaborando con este camión, Banco Europeo de Inversiones, impresionante. Bueno, esto es un poquito lo que pasa acá en Jujuy, en todos lados, el Estado está presente en todos lados, una maravilla. Eso es todo para allá, seguimos disfrutando de Uquía, vengan acá a visitar Uquía. Bueno, estos son los paredones del Cerro de las Señoritas, y es un callejón, donde... Cuando viene lluvia, pasa el agua para acá, y deja marcas impresionantes sobre la piedra. Es llamativo, ¿no? La magnitud de las piedras, que parecen como versillas, no son duras, parecen como algo blando. A veces parece que se cae la piedra. La muralla está arriba nuestra y se va a caer en cualquier momento, con un sonido que es con eco, ¿no? ¡Hola! 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 Difícil de aplicar los vies estar acá abajo de esta piedra, ¡enorme! Es increíble. Acá llegamos a la culminación, el anfiteatro, ¿no? Obvio, obvio, acá hay que traer la cecilia para cantar. ¡Cólo! ¡Suscríbete al canal! No toca más de nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es como una infección de energía visual, cuantos miles, miles de años se necesitó para que el agua al pasar por acá vaya puliendo la piedra y haciendo este camino, como abriendo un tajo en la tierra, en la montaña, un tajo, un tajo como si fuera un bisturí que corta la piel y los músculos en, no sé, miles, miles, millones de años que estamos acá con esto, no sé, no sé cuántos años, fueron muchos, increíbles. Y la cascada allá, que no está, pero bueno, uno se lo imagina como si fuera nada de verdad, ¿no? En algún momento habrá una cascada que cae cuando subes a la montaña, el agua cae y va formando este río, ahora seco, pero aquí en otro momento tendrá agua. De venir 30 años a Jujuy nunca había venido acá, llevan dos cosas. Lo primero que fui a ver fue los angostos de Yala y ahora esto, y obvio, obvio, obvio que estamos en el mejor país del mundo. Solo falta construirlo como una casa, es construir, construir los cimientos, las paredes, que sea todo corre bien, para no tener el turístico. ¡Gracias!